Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube Mohamed Ali Travel. Mi nombre es Cristina y hoy es el 28 de abril aquí en Quito, Ecuador. Hoy se encuentran en un ambiente natural donde puedes sentir la paz y relajarse al menos por un momento. Y el lugar que he elegido es Quilotoa en la provincia de Cotopaxi. Así que comenzamos a disfrutar de esta nueva aventura. Ok chicos, estamos en el terminal Kitumbe, listos para llevar una paz directamente a la provincia de Cotopaxi. Este es el ambiente aquí, dentro del terminal. Hola chicos, estamos en el bar y para hoy tengo un gran equipo para grabar. Es Brandon, Martín, Sheilita y Tiffany. Sheilita viene de Salinas. Salinas es una ciudad hermosa hermosa aquí en Ecuador, en el costo de Ecuador. Hola chicos, espero que puedan ver Sheilita como puedo hacer la hermosa hermosa hermosa. Estamos en el camino a Quilotoa Lake. Los montañas de Cotopaxi son hermosas. 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 Las 10 dólares son adultos con 1 dólar, 2 dólares. ¿Quién es un perro? Eres un perrasa. Hay dos, hay dos. ¡Vamos, vamos! ¡Está viejito! ¡No! ¿De quién es? Creo que es aquí. ¡Está muy bien cuidado! Look guys, this is the Quilotoa Lake. It's amazing. We will try to down there, but maybe it takes a little more time. But from here you can see it's a spectacular viewpoint. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánto? ¿50? ¡Hola! 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 When you visit this lake, you can also can be taking a ride, observation of flora and fauna, photography of course, out or higher right. But every, every moment here, worried. Yes guys, and I can feel really, really, here, I can feel peace, relax, it's wonderful. My, my, my quarantine, I don't know where they are. Guys, a little, a little bit about Quilotoa. And it's a caldera filed with a water forming a 3km wide Emerald Green Lagoon that was formed by the collapse of this volcano followed by an eruption approximately 800 years ago. Since then, the caldera has accumulated a crater lake 250 meters deep whose dissolved minerals have given a greenish hue. water water Toss sand cold hot �� ¡Vámonos! Esperenme ¿Qué es? Brandon es tan curioso como yo Ok Ah, esta empezamos a campar Ah, esto es como campi Y estoy muy feliz de estar aquí Estamos casi llegando a la caja Es difícil, es difícil Estoy un poco cansado Pero todo aquí está preocupado Después de 30 minutos llegamos aquí Cereminio está caminando Tienes aquí algunas cajas Si te gustan esto Martín está disfrutando Martín está disfrutando Música 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 XD Oye, esos piecitos de las niñas Música XD Estoy grabando Música 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 Ahí viene la segunda víctima ¿Dónde tienen cara de cáncer? Ahí viene el tercero, él es el optimista Es el que siempre le echa energía al grupo Mira la cara de Martín, Tiffany, Sheila ¿Están cansados? Claro, demasiado Pero disfrutamos la experiencia Fue fantástico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!